Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, vuelven los monumentos, tercero de la temporada, la Paris-Roubaix, la más antigua de todas. Desde 1896 se disfruta esta carrera y de ahí fue que partió toda esta locura de hacer carreras de ciclismo en la época en que los únicos medios de transporte que habían eran o caminar o a lomo de mula o de caballo. Entonces la bicicleta en ese momento era como el desarrollo de tecnología y bueno, de ahí partió la idea de empezar a hacer competencias en terrenos supremamente agrestes y complicados y eso es lo bonito que tiene la Paris-Roubaix, que se mantienen esas carreteras del siglo XIX por donde los primeros hombres empezaron a hacer sus primeras carreras y hoy en día es igual de sufrida, igual de aguerrida y por eso se considera el monumento más importante tanto por la historia como por lo duro y lo difícil que es. Su recorrido es de 257 kilómetros. Como dato histórico la Paris-Roubaix estuvo suspendida entre los años 1915 y 1918 por conflictos bélicos de la Primera Guerra Mundial. Luego hubo otra para en los años 40 al 42 por la Segunda Guerra. De ahí para acá se ha mantenido y bueno, los que se le miden a correr una Paris-Roubaix son perfil de clasicómanos y también de velocistas porque el recorrido en su gran mayoría es llano. La Paris-Roubaix sobresale con el resto de las clásicas por cuatro aspectos. El primero que se corre en 30 tramos de pavé. En total de los 257 del recorrido, 50 son en pavé. Pavé significa adoquín en francés. Estos son caminos súper angostos, adoquinados, construidos a finales del siglo XIX cuando no existían carreteras, cuando no habían medios de transporte a motor y la tecnología máxima era la bicicleta. Estos caminos son hechos de material rocoso, es decir, que es demasiado complicado pedalear, mantener un ritmo y esto hace que haya muchos enredones, muchas caídas. Siempre las caídas están a la orden del día. Dentro de los tramos, dependiendo del grado de dificultad, también están catalogados y están demarcados con estrellas. Los que tienen cinco estrellas son los más difíciles, los más duros, los más aguerridos, pero también porque son terrenos que ya están muy desgastados y pasar por ahí implica demasiado desgaste físico para el corredor. No solamente en piernas, sino en los brazos. O sea, la tensión que se llevan los brazos todo el día es brutal. Aparte de eso, terminan con las caras embarradas. Cuando llueve es terrible porque se pone ese súper liso. Y cuando no llueve, el polvo, toda la tierra que recogen, terminan tremendamente sucios de haber pasado por esos caminos que aquí en Colombia se les llamaría como caminos de herradura, que son los que antiguamente la gente entre montañas construía para movilizarse, cuando no habían grandes carreteras como hoy en día. Entonces, bueno, eso es de lo más bonito de la Paris-Roubaix, ¿no? Que es como recorrer toda esa historia, es como volver a los inicios del ciclismo. Y por supuesto, desde esa época hasta ahora, la afición, la locura. O sea, la gente disfruta de ver sufrir a los corredores en esas condiciones. La segunda característica que tiene la Paris-Roubaix es que termina en un velódromo. Es decir, que los corredores que llegan en punta a disputar, bien sea en balaje o en solitario, tienen que darle una vuelta al velódromo André-Petriux, que es de 500 metros y ahí sí pueden celebrar. Esto de terminar en el velódromo se instauró a partir del año 1943, cuando se retomó después de todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, se sumó el ingrediente que terminará en el velódromo y es lo que caracteriza a la Paris-Roubaix. Lo tercero que hace única a la Paris-Roubaix es su trofeo. El que gana este monumento, pues no solamente pasa a la historia, sino que se lleva a su casa un pequeño recuerdo de Addo Kim para que nunca se le olvide toda la tierra que comió en ese día y bueno, que también pasó a la historia del ciclismo mundial. La cuarta característica es que todos llegan súper sucios a bañarse en el velódromo, hay duchas y los que ganan el año anterior, o sea, por ejemplo, el ganador de 2018 que fue Peter Sagan, le asignan una placa conmemorativa con su nombre, que pues eso es un honor, ¿no? Todos llegan a bañarse en duchas, pero ya el que ha sido ganador tiene su propia ducha, su propia placa conmemorativa y bueno, pasa a la historia de la carrera más antigua del ciclismo como ganador. Dentro de los que han marcado a la Paris-Roubaix está Tom Bonnen. El belga que se retiró hasta hace muy poco, en el 2017, ganó cuatro veces la Paris-Roubaix. Y el último ganador fue el campeón del mundo, Peter Sagan. En 2017, ganó el olímpico Greg Van Averman. En 2016, el australiano Matthew Eyman. En 2015, el alemán John Dehenkopf. En 2014, el holandés Nicky Tevstra. Y en 2013, el gran Fabián Cancelara. Para este año, entre los posibles opcionados al título se encuentran Peter Sagan, el defensor del título del año anterior. Alexander Christophe, compañero de equipo de Fernando Gaviria, quien también estará disputando esta prueba. El campeón europeo, Mateo Trentin. Silvan Diller, del AG2R, que el año pasado fue segundo. John Dehenkopf, del Trek, que pues la verdad no ha vuelto a tener así como mucha conexión con la victoria. Pero bueno, vamos a ver cómo le va en esta Paris-Roubaix. También va a estar el olímpico Greg Van Averman. Bueno, así que esto va a estar imperdible. Esto va a ser el domingo. Los espero entonces con el resumen de lo que fue esta Paris-Roubaix. Y de nuevo, gracias por acompañarme. Ya saben cuál es la meta para antes del Giro Italia. Y con la ayuda de ustedes, compartiendo estos videos, dando like y suscribiéndose. Sé que lo vamos a conseguir. Gracias, seguimos en la ruta.